Hemos incurrido allí en retardo en la adquisición de la URIAC. Nadie es perfecto, pues. ...donde se le ha consultado al primer Aníbal Torres acerca del tuit que había realizado en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien había realizado cambios para poder dejar la investigación a su hermana, quien se encontraba siendo investigada por la Fiscalía de la Nación. En estos momentos se está haciendo justo la palabra el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Escuchemos. ...de mesura y de responsabilidad. Y esto se suma pues a quienes nos quieren callar, a quienes nuestra voz les es incómoda y se consiguen especialistas y hasta algunos congresistas, algunos, porque hay congresistas que sí son demócratas, para decir que porque hablamos a ustedes, nos preguntan, ya estamos en falta porque solamente debemos responder por nuestros sectores. ...cuando ustedes están en la puerta y nos piden una declaración de manera gentil y educada, los ministros que queremos darle respuestas a ustedes y responder a su trabajo y respetar el trabajo, ustedes vamos. Y cuando ustedes nos preguntan un tema de coyuntura distinto a nuestras carteras, ¿qué les vamos a decir? No puedo responderte porque tengo miedo a responderte, porque si te respondo me van a cuestionar porque dicen que eso no debo responderte. El trabajo de ustedes para nosotros merece el absoluto respeto. Y lo que ustedes pregunten va a ser respondido. Y al SEC de televisión donde nos invitan para responder lo que ustedes quieran que se responda, se va a responder. Así le moleste a quien le quiera molestar. Gracias. En el se ha manifestado acerca de amenazas de muerte que había estado recibiendo en la puerta de su domicilio y que él ha señalado que ya han sido identificados estas amenazas de extorsión, pues él sostuvo que es el costo que tienen que asumir por ser ministro de Estado. Ahora, precisamente, también se está manifestando el ministro del Interior, Willy Huerta, respecto a la moción de interpelación presentada por la bancada de Avanza País para explicar los cambios en la PNP, la revisión del coronel Gervi Colchado. Pregunta de Raúl Egúsquiza de la República. Muy buenas tardes, ministro. ¡Exitosa! Hace dos semanas anunció que la empresa italiana Unión Speed iba a ser el proveedor de estos fertilizantes que aún no se firme el contrato, ¿no? ¿Qué es lo que habría pasado con este proceso? ¿Y para cuándo llegará la Uria para atender esta campaña agrícola que se está llevando en estos momentos? Ahora, también es... ¡Exitosa! ¿Cuál habría sido el motivo? ¿Él será sustituido por este nuevo fracaso con el tema de los fertilizantes? ¿O qué había pasado? ¿Cuál es el motivo de su ausencia? ¿No? Muchas gracias. Sí. Nosotros tenemos que reconocer que ahí en la adquisición de la Uria ha habido fallas que se han dejado sin efecto, creo, hasta en tres oportunidades. Si no es en dos o en tres. Pero ahora en esta, también la Contraloría, que hizo un control simultáneo. Sin embargo, al final señala irregularidades y se tuvo que volver, después de haberse adjudicado y ha hecho la adjudicación, se tuvo que volver a la etapa de otorgamiento de la buena prueba. Y ya se hizo, ha ganado una empresa italiana y la Uria llega en el mes de septiembre. Independientemente de eso, hemos acordado ahora en el Consejo dar un bono a los agricultores de hasta 10 hectáreas para que puedan adquirir este fertilizante. Y además, por supuesto, se están tomando acciones para acelerar la distribución del guano de la isla. Sí, es cierto. Hemos incurrido allí en retardo en la adquisición de la Uria. Nadie es perfecto, pues. ¿Qué hacemos cuando un sector no se desempeña eficientemente? Por eso es que han habido allí cambios de ministros para bien, pero lamentablemente no ha sido así. Tenemos que aceptar la crítica. Bien, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que se ha acordado en Consejo de Ministros dar un bono de hasta 10 hectáreas para que puedan adquirir los fertilizantes de la Uria, además de tomar acciones para que se pueda acelerar el guano de la isla. Nosotros le tomaremos con mayor información desde la presidencia del Consejo de Ministros. Informó Javier Chávez para los 95.5 en Lima. ¡Gracias!